Vuestra presencia aquí está de más. Considerad un gesto de lealtad que venga a informaros de mi reciente matrimonio. He desposado a la hija del duque de Medina Sidonia. Casad con la dama que gustéis. No hace sombra a mi enlace con la infanta María. Temo que ese matrimonio nunca tendrá lugar. La dispensa papal no será concedida. No tenéis influencia suficiente en Roma para impedirlo. ¿Acaso creéis que estoy solo en este empeño? Sois vos quien lo está. Así pues, sed sensato y levantaos de ese trono. Os prometo buen trato si lo hacéis sin demora ni resistencia. No os atreváis a dar órdenes a vuestro rey. Aprovechad mi ofrecimiento. O dejaréis el trono igualmente, pero de manera mucho menos agradable para vos. ¿Os vais a amenazarme de muerte? Podría ordenar que acabaran con vos ahora mismo. Pero no lo haréis. Pues también vos os condenaríais. Fuera de mi presencia. ¡Marchaos! He ordenado a cien soldados que guarden mis estancias. He cancelado mis salidas. Soy el rey y habré de vivir como un recluso temiendo la muerte a manos de ese traidor. Y todo porque el maldito orgullo de los católicos impide mi enlace. Vuestra boda daría el traste con sus ambiciones. Y aunque él esté impidiendo que se conceda la dispensa, está en manos de Castilla resolverlo. En sus manos, mas no en su ánimo. Poco les importa que mi vida esté en juego. Han de presionar a Roma con urgencia. Se lo rogué y me ignoraron. Quizá rogar no sea apropiado. Dadles a entender que necesitan ese enlace tanto como vos. ¿De qué forma? ¿Qué podría causarles una inquietud igual a la que yo siento? Hay un nombre ante el que la reina tiembla. Un nombre que hace resurgir sus peores fantasmas. Juana la Beltraneja. Ha de ser una chanza. ¿Y esa misiva viene sellada por el rey portugués? Así es, majestad. ¿Cómo osa amenazarme con desposar a la Beltraneja? Respaldamos a Manuel como rey. Le entregamos a nuestra hija. Y responde con esa bajeza. Para que cerramos ante Roma, estoy seguro. Dudo que pretendan que entre Portugal y Castilla renazcan conflictos resueltos hace tantos años. Poco importa lo que pretendan. El agravio es intolerable. Calmaos. Yo mismo iré a la corte portuguesa para zanjar este absurdo. No deberíais estar en Roma y no aquí. No elevaré el tono acatando así la voluntad de mi señora. Creo adivinar que vuestra intención no es amenazar a Castilla, sino forzarla a obtener la bula papal por cualquier medio a su alcance. Cierto es que prefiero desposar a María que a Juana. Mas la espera se está haciendo insoportable. Y Portugal necesita un heredero. Sabed que nada obtendréis de mi señora intentando amedrentarla, pues es tarea imposible. No obstante, ya que vuestra idea ha sido tan ofensiva como inconsciente, os haré saber las consecuencias de vuestro matrimonio con doña Juana. Os escucho. El primer conflicto lo tendrías con Roma, que decidió la reclusión de aquella a la que pretendéis desposar. Pero el enojo que causarías en el Vaticano sería mínimo frente a la ira de Castilla. Ese matrimonio sería respondido con algo más que palabras. ¿Estáis amenazando a Portugal con una guerra? Doña Juana no ha de concebir hijo alguno que pueda reclamar un día al trono. Jamás permitiremos que pueda traer al mundo a un vástago con sangre real. ¿Hasta dónde estaríais dispuestos a llegar para impedirlo? Esa mujer erró hace 25 años y provocó una guerra. Hoy, mi señora, no dudaría en responder del mismo modo. Los reinos de Castilla y Aragón, que hasta ahora han sido vuestros aliados, se tornarían enemigos y, como tales, apoyarían a vuestro rival. ¿Vuestros señores en nada comulgan con el duque de Braganza? En todas las circunstancias, el duque sería mejor opción que un aliado que de vino en traidor. Retractaos en este preciso instante o... asumir las consecuencias. ¿Y de hacerlo? Vuestro compromiso con la infanta seguiría vigente y el respaldo de Castilla con él. Olvidaremos esta ofensa tan pronto lo hagáis vos. Tenéis mi palabra. Esperaré lo necesario para desposar con María. Confiemos, no obstante, en que la dispensa llegue antes que el duque al trono.